feliz. Treinta y un años en esto. A mí me preguntan y digo, híjole, es que he ido perdiendo hasta pasatiempos, hobbies, porque uno se mete en el en la bola de nieve y cuando menos piensas, ya fuiste a la mañanera, ya hiciste el primer programa, descansaste un rato, te preparas para el segundo, y se te fue la semana, se te fue el mes, se te fue el año. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿En familia? ¿O cuando estás libre? Sí, bueno, yo creo que he arrastrado un poco a mi familia esto, entonces, había como dos opciones, o incluirlos, o excluirlos, y que yo me quedara. El divorcio es algo muy frecuente en este, en este, en esta profesión. Mira, no empieces, no te la te la vas a querer cobrar, después de tres, ¿yo qué te puedo decir, Ricardo? No, no, por ahí no, por ahí no. Ah, ok, ok. No te creas, no te creas. Dale, tú dale. Pues es algo muy frecuente, porque yo creo que si la gente no, no está compenetrada con esa, con esta profesión, pensará que estás soslayándola, que estás renunciando, y si es una, una renuncia, pero al mismo tiempo es una pasión, es una pasión muy satisfactoria. Entonces, ¿yo qué hago con la, con la familia? Pues ahora mismo, mi filia me ha acompañado a esta, a esta entrevista, parte de mi, de mi familia, me ayudan en varias cosas, haciendo periodismo, buscando material fotográfico, sacando videos, entonces yo los he arrastrado un poco a esto, y creo que ahí se cifra un poco el, el, el hecho de que yo ya lleve un, un buen tiempo con, con, pues, con, con mi familia, digamos, pues, más o menos estable, ¿no? Entonces, eso hago. ¿Pero hay algún pasatiempo? Muchos pasatiempos, parece increíble, pero yo tengo muchos pasatiempos, veo cine, veo mucho cine, música, escucho todo el tiempo música. ¿Qué cine? Me gusta el llamado cine de arte, el cine alternativo, voy mucho a la cineteca, últimamente ya no he, he podido hacerlo, pero veo, veo bastante cine siempre que puedo. ¿Qué música? Me gusta el rock. Eso chingado. Me gusta el rock mucho. Argentino, mexicano. Me gusta el rock en español, me gusta el rock británico, el australiano, me gustan solistas como David Bowie, debo decir que cuando murió David Bowie, el Excélsior fue el único que sacó la portada de, de Bowie, porque él murió más o menos a las once de la noche, hora de México, y yo hice el artículo que salió publicado en Excélsior en la portada, y que se publicó en espectáculos, entonces me gusta mucho David Bowie, me gusta The Cure, The Page Mode, me gusta el rock en español, tengo buenos amigos en, en el rock en español, gente de, de fobia, de, de, ahora nuestro amigo el vampiro que estuvo en Jaguares, estuvo en Caifanes, en Maná, en Maná, pero eso no se lo digas porque, se calienta, se calienta, se calienta, oye.